Continuamos con más del Informativo Televilla. Recuerda que puedes conectarte con nosotros a través de la señal de Digite Canal 8, por nuestra página de Facebook Televilla Canal 8 o a través de nuestras cuentas aliadas. En estudio del Informativo Televilla estuvo en entrevista especial el senador Edgar Díaz, quien conversó con nuestro director Alberto Castañeda sobre distintos temas, uno de ellos las obras y proyectos que se estarán realizando en el municipio de Villa del Rosario en conmemoración del Bicentenario. Bueno, tenemos la grata presencia del senador Edgar Díaz Contreras en los estudios del Canal 8 de Televilla. Bueno, senador, bienvenido a esta su casa porque usted siempre ha estado vinculado al Canal 8 y la verdad que nos place mucho tener su grata visita. Gracias Castañeda a usted por la invitación y lo más importante, un saludo para todos los amigos de Villa Rosario, para toda toda la gente que de una u otra manera siempre ha estado ahí con nosotros pendiente de toda nuestra actividad pública y contento de estar en mi casa también. Bueno, senador, recientemente estuvo usted acompañando a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuando se hizo el lanzamiento de lo que van a hacer las obras del Bicentenario, de la zona histórica, del centro de convenciones. ¿Usted ha sido el abanderado de ese proyecto de ley que presentó en el Congreso de la República para que fuera una realidad esto que se avecina, que es el Bicentenario? Sí, yo creo que el acompañamiento al gobierno, indudablemente al alcalde del municipio de Villa Rosario, nosotros venimos hace rato, yo creo que incluso con las diferentes asociaciones que se conformaron acá para historiadores, de historiadores, de gente que quería que no, esta fecha no pasara a la intrascendente del Bicentenario del Nacimiento de Colombia con la Constitución de 1821. Entonces, hemos venido trabajando con ellos, se presentó un proyecto en el Senado de la República, un proyecto que va aprobado, un proyecto que va presentado, no solo por Edgar Díaz, sino por todos los senadores del Norte de Santander, el doctor Juan Carlos García, el doctor Andrés Cristo, el doctor Castilla, Jaime Castilla, el doctor Sanguino, que a pesar de que no vive en la región de Tomos, tiene vínculos con la región, el doctor José Luis Pérez, el senador de la República, y ellos en la Comisión Segunda fueron los encargados de dar ese debate, fueron los ponentes, y en diciembre fue ley de la República, por lo menos se aprobó en el Congreso, no sé qué habrá pasado en la Cámara, no tengo ningún conocimiento, pero yo aquí hago el llamado para que, de todos modos, el proyecto sea una realidad, que el proyecto no tiene más otra cosa, sino que resaltar, resaltar que Villarosario fue la sede de la Constitución de 1921, resaltar, ya las obras están haciendo, ahí le estábamos diciendo al gobierno en ese proyecto que ojalá se hicieran las obras, que fueran obras importantes, y no sólo para el reconocimiento de lo que es el templo histórico, sino también lo que se va a iniciar, que es el proceso de la construcción de lo que corresponde también a muchos temas importantes en el embellecimiento de todo el sector, de la Casa de Leal Santander, de todo lo que es el camino, el corredor histórico, que es lo que tenemos nosotros, el centro en convenciones, que se quedó también, que además fue un logro y fue una solitud que se hizo toda la clase parlamentaria, porque ahí estábamos unidos senadores y representantes cuando estaba el doctor William Villamizar como gobernador, hicimos una reunión en la oficina del presidente de la Cámara, donde estuvimos nosotros todos de acuerdo en que los recursos desde 2019, desde 2019, esos recursos por parte del gobierno se asignaron esos recursos para que Villamizar no tuviera en esta fecha, por lo menos ya terminado, vemos que no se va a lograr terminar, pero por lo menos que se inicie. Yo en eso, la verdad, tengo que ser crítico con el gobierno, porque ya estamos próximos a celebrarla, en mayo se instala, en teoría se instaló en mayo de 1981, se instaló el Congreso a través de la, que fue el que dio el origen, el nacimiento de la Constitución, y sin embargo todavía no estamos viendo ninguna sobra. Puede ser que se adhique importante, interesante, pero creo que nosotros no deberíamos estar en estos momentos mendigando que se hicieran esas sobras. Yo creo que esas sobras ya debieron haberlas, debieron haberlas del año pasado, haberlas dejado, haberlas los recursos apropiados para que hubieran, si estuvieran por lo menos viendo alguna parte de esas sobras en este año. Bueno, pero por lo menos es que hay una voluntad. Sin embargo, también pedíamos en esa propuesta de ley que se presentó en el Congreso, pedíamos que también se tuviera en cuenta, no solo lo que es la parte del templo histórico y la zona del corredor histórico, también se tuviera en cuenta al municipio como municipio, que se le mejorara la parte de infraestructura educativa, que se lograra mejorar la parte vial, que lograra hacer algunos temas de canalización de algunos caños que son importantes para el mejoramiento de lo que es el municipio. Pero bueno, eso es la tarea que tenemos que hacer y que ojalá sea. Creo que Villarosario, igual que el norte de Antander, le dieron la gran oportunidad, le dieron la oportunidad al presidente Duque de ser el presidente más votado en los últimos periodos en el norte de Antander, sacó el 80% de los que votaron los nortes antanderanos, el 80% le dio la confianza y la habilidad a que fuera presidente al señor Duque. Pero hoy vemos con tristeza que hacen una horita, entonces le sacan, quieren magnificarla. Yo lo que pido es que le den el reconocimiento al norte de Santander como un departamento que creyó en la propuesta de Duque. Importante, importante el puesto del distrito de policía, importante porque la frontera tiene muchos problemas. Hemos visto al alcalde cada día pelear por esta frontera, hemos visto al alcalde decir al gobierno nacional que le ayude. Sí han nacido, han nacido, han nacido, pero no las que merece el Yarosario y les que merece el departamento. Yo creo que... Eso pasa más compromiso. Claro, los compromisos. Nosotros, los problemas que tenga Bogotá con Caracas no nos pueden transmitir a nosotros la frontera, a nosotros la frontera ha sido dinámica, que abran urgentemente a los pueblos internacionales. Aquí lo que estamos dando es la oportunidad para que esos grupos delincuenciales sigan manejando los pasos fronterizos, que son muchos, los pasos ilegales, ilegales, que hoy son los que están a través del cobre de vacuna, a través del cobre, no es que están dándole la oportunidad para que la delincuencia organizada maneje este tema de frontera. Y más, en el municipio de Villarrueva, que es el directamente afectado. Pero así como Villarrueva está afectado a otros municipios, está afectado a Puerto Hernández, está afectado a Ruan Valle, está afectado a Arran, está afectada a La Guadira también, porque nosotros, si no tenemos un corredor, unos puentes abiertos, que es donde por lo menos se pueda libremente transitar. ¿Quién transita libremente? Pues la gente de bien. El que se va a traer de unos pasos ilegales, porque está buscando la manera de ir a cometer delitos ilegalmente acá. No estamos diciendo que todos los venezolanos estén en ese plan. Pero así sea un 5%, así sea un 2%, se han quedado en una inestabilidad de seguridad, en lo que corresponde a Villavosario y en lo que corresponde a la área metropolitana en Cuba. Senador, y da tristeza, yo cubro judiciales, permanentemente estábamos reunidos con el general Moreno, que es el comandante de la Policía Metropolitana, y cuando hace la presentación de los detenidos, quedaría de 20 detenidos, 15 eran extranjeros, venezolanos. Y no es que se quiera estigmatizar, sino que todas esas personas que tienen problemas en Venezuela se vinieron para acá a delinquir. ¿Y quiénes llevamos de bulto? Los que vivimos aquí en Villarosario, en Cúcuta, en Los Patios. Gracias. Senador, algo que le quiero comentar, y que usted forma parte también del apoyo que le hago a la educación en Norte de Santander. Usted fue el gestor del megacolegio de la frontera, en La Parada. Usted compró el colegio en Gramalote para el Manuel Antonio Rueda, y compró el colegio de María Inmaculada. Tengo entendido que hay un proyecto genial para el María Inmaculada. No sé si ahí tenga también usted participación en el proyecto. Bueno, tengo que hacer... Usted lo ha hecho, me lo tengo que reconocer, que tomó así un esfuerzo de nosotros, de nosotros, los amigos de Villarosario, que siempre estuvieron pendientes de que en Villarosario se construyera un megacolegio. Nosotros no pudimos construir el megacolegio de La Parada, de la frontera. De igual manera, usted lo ha hecho, los dos lotes que compramos, el colegio y el colegio de María Inmaculada, que para nosotros es un colegio que no le podíamos invertir recursos porque pertenecían a la hermana Olatas. Sin embargo, en nuestra administración lo compramos, es un importante recurso. Las hermanas hicieron una generosa aporte porque incluso lo vendieron a precios que no era a precios comercial. Tenemos que agradecerle a ella. Sin embargo, no hubo la posibilidad en la administración anterior de inyectarle unos recursos importantes para mirar cómo detenemos el hacinamiento que hay en esa institución educativa. Y como en muchas de Villarosario, por eso cuando hablamos de la ley del vicentenario, estábamos hablando que se le diera la posibilidad de invertir también el gobierno nacional en educación para poder hacer más megacolegios. Sin embargo, cuando estaba en campaña el doctor Silvano Serrano, nosotros como senadores queríamos añadirnos a la campaña de él, hicimos un manifiesto, un manifiesto en el Casino Internacional, hicimos un acto donde nosotros en ese acto le decíamos Gobernador, yo me ayudo a usted porque usted ha adquirido un compromiso de construir cinco megacolegios en todo el departamento. Cinco megacolegios, ¿cuáles eran? En Ocaña, en Tibún, en El Tarra, en Villa del Rosario y en Los Patios. Y en Villa del Rosario, le dije yo, el María Inmaculada requiere, como también requiere el Santander, pero hay que buscar los lotes. Pero por lo menos en María Inmaculada había una parte que era la parte antigua a la que no se le podía tocar porque era de las hermanas Blatas, que es tan antiguo que está vía y que se requiere ahí levantar por lo menos hacia arriba unas aulas importantes. ¿Qué se está estructurando? El año pasado yo vine, en febrero, después en época de pandemia, trajimos los funcionarios de la Gobernación para que ellos empezaran a estructurar el proyecto y ese proyecto está terminando su estructuración, que consta de más de 26 aulas, donde van a ser laboratorios, donde van a ser también un espacio deportivo, donde van a ser laboratorios de física, química, donde van a ser las 24 horas, que muy seguramente van a darle la posibilidad a más de mil jóvenes nuevos para que ingresen a esta institución educativa. Es un compromiso del gobernador, no con Edgar Díaz, sino Edgar Díaz en el momento era el senador y le estaba diciendo, yo quiero que usted postuya porque es un compromiso de eco en la educación. Con la educación, no solo de Villa Rosario, vuelvo le digo, sino con la educación de todo el departamento, y yo creo que el doctor Ivano, en honor a honrar su palabra, se ha comprometido en la construcción de esos cinco megacolegios que ya casi todos están en estructuración, que casi todos van avanzando, y que muy seguramente con la colaboración del gobierno municipal, que tiene que colaborarnos también, porque ahí hay que, esos niños, me imagino que tienen que ser reubicados en otro sitio mientras se construye, yo creo que vamos a tener la posibilidad de que Villa Rosario tenga otra especie de megacolegio que le brinde eso. Y voy a decirle a los próximos también gobernantes, a los precios candidatos a la gobernación, que empecemos a mirar cómo estructuramos unos dos megacolegios más, tanto para los patios como para Villa Rosario, que urgentemente lo están solicitando, porque aquí es donde más se están incrementando la matrícula día a día, por muchos factores, porque aquí se están construyendo muchas viviendas de interés social, muchas viviendas de clase 1, 2 y 3, igual que en los patios, y requiere también darle la posibilidad a que haya muchos más megacolegios para que se puedan educar los niños. De igual manera, atender las sedes que no están siendo atendidas, mirar cómo se mejoran las sedes, incluso en estos momentos, o tienen algunos deterioros que requieren de más aulas, que requieren de unidades sanitarias, y por eso es que nosotros en esa ley, cuando la presentamos, que fue con complacencia de un grupo de historiadores, de un grupo que se crió acá, pensando en el epicentenario, pensábamos que era la oportunidad de decirle al gobierno nacional que también invirtiera en temas de educación actual para poder mejorar la calidad educativa de nuestro municipio. Senador, hemos visto el esfuerzo que usted ha hecho dándose la pelea en el Senado de la República para que el norte de Santander y el presidente, como usted mismo lo dice, cumpla la palabra empeñada. Yo me acuerdo que yo inclusive tengo una entrevista con el presidente cuando era candidato, donde él se comprometía a la, no a la zona franca, sino a una zona especial. Ahorita que se reunió, que vino el presidente, y se reunió con los comisiones antes, no ha salido todavía un comunicado donde, ¿para dónde va ese distrito especial que hablaba el presidente? Y no sé si usted, cuando seca la oportunidad de hablar con el doctor Luque, le recuerde ese compromiso que tiene con Norte de Santander y con la gente de Villa de Rosario. En estos momentos, y también en honor a la verdad, hay un proyecto que ha sido presentado por el doctor Andrés Cristo, que muy seguramente lo vamos a firmar todos los parlamentarios de Norte de Santander, donde decimos que Cúcuta se cree como distrito especial y su área metropolitana como distrito especial. Esto se busca, vamos a ver si hay la voluntad del gobierno de apoyarlo, porque por parte del gobierno no ha nacido ninguna iniciativa. Esperamos que esta que es de iniciativa del Congreso, por lo menos el gobierno le dé el visto bueno para que empiece a funcionar y con una mensaje de urgencia sea mucho más rápido su trámite y podamos sacarlo. Yo soy escéptico, la verdad tengo que confesarlo, soy escéptico, no creo que el presidente tenga esa voluntad, pero ojalá por bien del Cúcuta y del área metropolitana el presidente pues me desmienta esta palabra y por lo menos porque eso sería beneficioso para Villa Rosario, para los patios y en especial para Cúcuta y todo el área metropolitana que fuera un distrito especial. Pero bueno, amanecer ahí veremos y esa es la lucha que nosotros tenemos que seguir dando desde el Congreso de la República.